Soy Elcha Duendes, el día de hoy los traigo aquí a un lugar a conocer a las vacas escocesas o bien conocidas como las vacas peludas aquí en Donegan, así que acompáñenme. Duendes pues ya llegamos, nos pusimos esto porque ¿qué creen? empezó a llover y ahorita vamos con el señor que es bien buena onda, llegamos aquí a su casa, nos ofreció que si queríamos hacer el baño, entonces nos prestó unas, le dicen wellies aquí que son como las botas de lluvia cuando andas en granja y bueno Meme se las prestó porque yo sí traigo unas chiquitas, vamos a ir allá porque están cruzando, nos vamos a llevar ahorita con el carro y lo vamos a seguir. El señor es súper buena onda y acordándose de cuando los irlandeses ayudaron a México en la batalla a luchar, entonces está muy padre, es lo que les digo, me encanta porque cuando dicen ¿de dónde son? que de México, que México, o sea al menos siempre se ha tenido ese tipo de recibimiento, así que vámonos. No sé qué tan lejos estaré de aquí, pero bueno supongo que están cerca como del mar. Muchas granjas como pueden ver, miren las guapas rolas, bueno ya paró de llover, ay qué emoción, hemos llegado. Irlanda es un destino de ensueño con infinitas sorpresas en cada uno de sus rincones, probablemente ya conozcas la gran parte de sus encantos, pues las tierras irlandesas son protagonistas de muchas historias llevadas a la pantalla, pero además de majestuosos castillos, imponentes lagos, leyendas e historia, uno de sus rincones, llamado Donegal, podremos hacer actividades como visitar a las vacas peludas o las vacas escocesas. Una de las cosas que más te llamará la atención de las vacas de Escocia o las vacas peluditas es su pelaje, esa doble mata de pelo que las recubre con su largo flequillo tapándole los ojos y su amplia cornamenta encorvada no pasan para nada desapercibidos, además son súper amigables. Tampoco lo hacen sus colores, siendo un rojizo uno de los más característicos y llamativos aquí en Irlanda. Oigan, es que preguntaba si las vacas, o sea, podían vivir en este clima, si les daba frío y él lo comentaba. Oh, sí, sí. All highland cattle are designed to live outside, they evolved to live outside. The highlands of Scotland would be extreme weather and winter, down to minus 20. Here we do not get that, it is maybe down to zero. So they live outside, no problem, as long as they have clean land to live on. Ok, entonces miren, son aguantadoras. Estas vacas escocesas o vacas peludas son más ligeras de lo que parecen. Los machos tienen un peso medio de 800 kilogramos y las hembras de 500 kilogramos. Tienen un periodo de vida y de cría casi similar. Viven hasta 20 años y crían hasta los 18. ¿Qué tal? Cuando los ingleses vinieron a la Escuela, hicieron lo mismo como aquí. Ellos ponían las personas de la tierra. Ok. Así que las viejas viejas, cuando las casas se cagaban en, se llamaban una caja. La caja se cagaban en. Ah. Unos después, cuando las personas estaban trabajando con los hieles de la tierra, ellos ponían en esos viejos, si alguien estaba volando a comprar tu hieles de la tierra. Así que tenías una caja de la caja. Ok. Eso es lo que te llamas un grupo de caja. Ok. Aquí en esta área se sigue hablando el gaélico, que es algo muy padre que ellos siguen conservando. Muy padre. Esta experiencia única te da la oportunidad de poder pelar a las vaquitas peludas, tocarlas, convivir, ver sus locuras. Su dueño y su hija son las personas que te van a dar este tour de aproximadamente una hora y cuesta 20 euros por persona. La verdad que los 20 euros valen la pena, ya que además al final nos dieron unos souvenirs. La verdad que fue una experiencia muy padre. Solo vete preparado por si el clima cambia y te toca lluvioso y nublado, ya que nunca se sabe en Irlanda. Oigan, también nos regalaron un mapita de Donegal y también una revista donde podemos ver varias cositas de Donegal. Y nos regalaron unas postales que amé. Miren, qué chulas están. Que ir a este castillo para mí se toma tiempo para ir. Así que bueno, otra ocasión. Pero miren qué chulas. Y atrás pues las pueden mandar a su familia. Está súper padre. Me encantaron. Bueno, pues hemos terminado el día de hoy. Ya saben que tienen una nueva actividad que hacer en Donegal si quieren hacerlo diferente. Así que pueden verlo, lo vemos aquí debajo del video por si quieren hacerlo aquí. Y siempre háganlo con anticipación, ya que bueno, los horarios tienen, depende porque la familia trabaja, entonces va a depender mucho también de sus horarios. Y para que puedan arreglar algún día en el que puedan todos. Entonces para que lo tengan en consideración. Y les voy a dejar todos los datos aquí en el video abajito y aquí dentro de la pantalla. Así que si les gustó este video, darle like, compartir y suscribirte. ¡No se pierda!